Muy buenas a todos, soy Tissi y bienvenidos a Oxygen Not Included. Bueno pues, continuamos por la quinta parte de la guía de cómo crear sistemas complejos y bueno pues, como ya tenemos las... sí, como continuación de la anterior, vaya, como ya tenemos las flores peludas y las pinchas pimientas completamente en automático, lo que vamos a hacer ahora es montar la cocina para que nos fabriquen, sí, esa... vaya, no, a ver si... sí, esa vaya rellena en automático y que podamos alimentarnos de ella sin tener que, pues eso, simplemente cocinando y ya estaría, ¿no? Sí, por un lado estamos investigando en la supercomputadora la comida gourmet, ¿no? El horno de gas, que ahora veremos cómo funciona. Y bueno, sí, pues he pensado que vamos a ponerlo más o menos por aquí, ¿no? Sí, me estoy intentando deshacer de este cloro, aquí vamos a darle un poquito de marcha, sí, me estoy deshaciendo de este cloro para poder montar la cocina aquí y ahora veremos cómo la montamos, ¿no? Y como va a ser una cocina en la cual, sí, en un futuro vamos a querer refrigerar esa comida para que no se nos estropee, vamos a ir montando cositas por aquí, a ver si lo montamos bien a la primera, ¿no? Entonces, a ver, sí, por aquí hacemos así y sí, utilizaremos estas dos habitaciones para... digo, estas dos filas, ¿no?, de habitaciones para hacer esa cocina, ¿no? Entonces, bueno, sí, desmantelamos todo esto, a ver si vienen rápidos nuestros duplicantes, así por aquí y a ver por aquí qué rehacer la puerta, pero lo primero que quiero es que este CO2 me caiga en esta habitación, ¿no? A ver si lo consigo hacer bien para que no se me escape y que siga manteniendo, ¿no?, el fondo de la habitación, el... pues eso, el ambiente de CO2 para que no se me pudra la comida muy rápido. Vale, pues entonces a ver si desmantelamos por aquí. Por aquí no hay cables ni hostias, ¿no? A ver si lo vamos a cagar. Vale, no, perfecto. Sí, bueno, también lo que vamos a hacer es desconectar este automatismo, si ya no lo vamos a querer, y vamos a dejar que las plantas crezcan todo lo que puedan. Sí, además de las neveras también, si lo vamos a desmantelar todo, ¿vale? Sí, y ahora montamos toda una cocina de nuevas, ¿no?, de primeras. Vale, desmantelar, todo es bien desmanteladito, y este, sí, vamos a darle en manual para que sigan creciendo las plantas, sí. Que bueno, que ya sabemos cómo están funcionando, ¿no? En dos ciclos se ponen pochas y en dos ciclos recojan el fruto y me lo mandan, sí, a mi cocina, pero bueno, que ahora cambiará de lugar la cocina. Vale, va, ¿qué más cositas hay que desmontar por aquí? Sí, este automatismo, hemos dicho que lo desmontábamos. Vale, esto por qué no me... Vale, al 5, venga, al 9. A ver, ¿cómo hacemos esto? Desmantelamos... No, esto lo vamos a poner por ahora de baldosa de malla. Tal que así. Sí, así, para que caiga este CO2. Vale, y por aquí abriremos una puerta, pero bueno, todavía no, porque no quiero que se me caiga por este lado del CO2. A ver si me lo hacen... Sí, más o menos rápido. Esta no me la hagas por ahora y esta me la tomas por aquí. Y así ya tienen acceso, sí, y este CO2 creo que caerá aquí abajo y por lo menos guardaremos un poco, ¿no? Se seguirá rellenando la habitación con el CO2 que exhala en ellos, pero bueno, poco a poco será eso. Vale, pues a ver cómo continuamos esto. Sí, esta puerta también la quitaremos porque ya entrarán por aquí a la cocina y a ver qué más cositas haremos, ¿no? Sí, esta también la quitaremos y pondremos la escalera por aquí. Sí, yo creo que casi les voy a dar el acceso ya, sí. Venga, pues esto ya me lo quitáis. Esta baldosa también me la hacéis de aislado. Vale, la escalerita está arriba. Y esto también desmantelado. Esta escalera ya no me vale para nada. Vale, que vengan por aquí. Vale, pues... Bueno, este CO2 se me ha quedado por aquí volando, pero bueno, confío en que baje aquí abajo y si no lo he dicho, ¿no? De lo que van exhalando ellos se irán llenando poco a poco. Vale, pues a ver cómo montamos aquí la cocina. Pues esta escalera, sí, ahora que ya tenemos todo esto creado. Sí, fuera. Y pondremos aquí una baldosita más. A ver dónde... ¿Cómo hacemos esto? Aquí. Esta baldosa la vamos a quitar también. Y vamos a poner dos cocinas, ¿no? Bueno, dos cocinas. Una cocina, una parrilla eléctrica, por aquí. Y un horno que no lo tenemos todavía, ¿no? Comida, el horno, todavía no lo tenemos. Bueno, lo pondremos justo al otro lado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner un cargador de transporte y lo vamos a poner tal que aquí. Aquí, exactamente. Y vamos a poner otro por aquí, ¿no? A ver... Sí, otro por aquí. Perfecto, ¿no? También esto lo cerraremos por aquí. Así y así. Y casi que pondremos de aislado esto. Ya lo veremos. Sí, para que quede un poco más bonito, ¿no? Bueno, es que también quería mover la cocina, quería mover el comedor todo un poquito hacia la derecha porque esta puerta también la voy a quitar. Y bueno, pero esto ya lo veremos, ¿no? No es necesario que lo hagamos ahora. Vale, pues... A ver cómo va esto. ¿Qué le queda al horno? Así lo vamos viendo todo. Le quedan 10 puntitos. Venga, vamos a esperar un poco y vemos cómo lo ponemos todo. Sí, aquí voy a necesitar también... Sí, bueno, esto lo voy a quitar ya porque voy a necesitar una puerta por aquí. Porque, bueno, voy a necesitar que los duplicantes entren algunos y no entren en ciertos sitios, ¿no? Sí, algo así. Vamos a hacer. Ahora no pueden comer ninguno. ¿Por qué no pueden ir al comedor? Venga, va. Ponemos una puerta... No, puerta neumática. Una puerta neumática por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Y ahora veremos por qué es todo esto, ¿no? Vale, ya tenemos la cocina de gas. Pues, pues, pondremos el horno de gas, lo pondremos tal que aquí y el gas que lo tenemos aquí, el... sí, aquí me he bajado yo, me he subido yo una línea del gas natural que estábamos acumulando aquí. Pues, bueno, este es el gas que vamos a necesitar para cocinar esa... sí, en ese horno de gas, ¿no? Y en ese horno de gas, a ver si... venga, lo ponemos rápido... así, por aquí, por aquí y al horno de gas. Vale, y en este horno de gas ya podríamos ver la receta, ¿no? De la valla rellena, ¿no? Que lo que necesita son vallas a la parrilla más pincha pimientas, ¿no? Que están a punto de crecer... no, están al 50% aún, ¿no? Aún les falta un poquito. Vale, pues, entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de traernos la comida aquí, vamos a hacerla que nos la traigan a esta parte de aquí, ¿no? Y, pues, lo que haremos es que venga toda por el mismo sitio y en un momento dado que me la distribuyan, ¿no? Ay, y entonces también lo que vamos a necesitar, si se me ha olvidado, vamos a necesitar otra investigación que es el... el sensor de elementos, ¿no? Este de aquí, creo que es, sensor de elementos del red de transporte. Para que cuando me detecte un... una comida u otra, eh... haga una distinción de dónde la deja y dónde... y dónde pasa una y dónde pasa la otra, ¿no? Porque una la necesito cocinar, pero la otra no, la otra es simplemente un ingrediente. Entonces también, por otro lado, vamos a poner un par de baldositas. Bueno, esto vamos a poner por ahora baldositas, pero en un momento dado... o bueno, las pondremos ya, pero no le haremos mucho caso, ¿no? Vamos a poner unas placas de peso, ¿no? Vamos a poner una por aquí y otra por aquí. Que esta es el... la placa de peso la utilizaremos más adelante, ¿no? El... y el motivo es simplemente cuando haya mucha pincha pimienta, pues que me pare el cultivo de pincha pimienta o cuando haya muchas vallas a la parrilla, pues que me paren las vallas a la parrilla, ¿no? Pero esto lo veremos más adelante porque si no, otra vez volverá a ser un poco densa la... la guía, ¿no? Bueno, y una última placa de... de peso la pondremos por aquí. Sí, y aquí me he equivocado un poco. Sí, esto vamos a... a ver cómo era esto... Bueno, por ahora lo dejamos así y ya luego lo vemos. Vale, pues... Lo dicho, ¿no? Pues el producto, ¿no? Los productos que nos los traigan por aquí. A ver cómo era esto. Sí, nos los iban a traer... A ver si lo veo bien. ¿Por dónde nos lo pueden traer? Sí, por aquí. Venga, por aquí. Vale, y aquí... No, no, no. A ver, por aquí. Vale, aquí vamos a hacer una distinción entre lo que pasa y lo que se queda, ¿no? Bueno, ahora en cuanto me investiguen esa investigación en la que estamos... Hostia, 70 puntos. La madre que lo parió. Bueno, iremos viendo otras cosas mientras, ¿no? La intención... Sí, bueno, vamos a ver un poco más manual ahora al principio y luego lo cambiamos, ¿no? La intención va a ser que venga el producto por aquí y que caiga... A ver dónde era la cosa. Sí, y que caiga... Aquí. No, perdón. Sí, aquí mismo. Aquí. Vale, y aquí... Claro, ahora va a venir todo aquí. Entonces, bueno, pondremos un armario por aquí para que no sigan guardando las semillas, ¿vale? Y pondremos un cargador de transporte por aquí, ¿no? Así va a estar todo un poco pegado, pero bueno, así es como va a funcionar, ¿no? Para que este autocarregador coja las vallas a la parrilla, las meta en la parrilla eléctrica... Perdón, coja las vallas peludas, las meta en la parrilla eléctrica, el cocinero haga las vallas a la parrilla y el mismo cargador de transporte coja las vallas ya cocinadas, las meta en este cargador y las lleve a su placa de peso, ¿no? Aquí, ¿vale? Y ya desde aquí el mismo autocarregador podrá coger las vallas cocinadas y meterlas en el horno de gas, ¿no? No, y aquí me he equivocado, no, esto no puede ser así, ¿no? Espera, vamos a hacerlo bien, porque aquí va a suceder un problema y es que este mismo cargador cuando coja las... O sea, cogerá las vallas a la parrilla, las meterá en el cargador, vendrán aquí y las volverá a coger de aquí abajo, ¿no? Entonces sí, por eso está este autocarregador aquí. Vale, sí, este fuera y vamos a ponerlo bien. Venga, las semillas aquí en la esquinita y este autocarregador de transporte aquí, sí, era un poquito más alejado. Para que este no llegue, ¿no? Este como no llega aquí, pues no podrá volver a meter las vallas a la parrilla aquí. Ahora lo veremos todo cuando esté montado. Venga, desmantelamos este riel de transporte para que venga bien por aquí, así. Vale, y por otro lado, pues cuando fabriquen las vallas rellenas, pues también pondremos un autocarregador por aquí que haga lo mismo, ¿no? Que me lo lleve a la placa de peso esta de aquí, ¿no? Que es de donde ellos se alimentarán, ¿no? Los duplicantes vendrán aquí, cogerán la valla rellena y ya irán a comérsela. Perfecto. Pues sí, a esto vamos a tener que meterle un poco de electricidad, ¿sí? Este está liberalizado, no demasiado. Igual habría que meterle otro transformador, ¿no? Pero bueno, ya lo meteremos más adelante, ¿no? Si veo yo que la cosa se pone fea, pues ya lo meteremos, ¿ah? Pues venga, ponemos este por aquí. Energía, energía para todo, así. Y así. Y también aquí vamos a poner un par de bombillitas para que siempre haya luz y nuestro duplicante cocinero cocine más rápido. Una por aquí y otra por aquí, ¿no? Perfecto. Pues también, claro, un poquito de energía para esas bombillas y para el cargador de transporte que tiene encima. Así. Y así. Y así. Venga, hacérmelo todo. Y vemos cómo se queda, ¿no? Entonces, bueno, sí, a partir de ahora ya no voy a querer que aquí se fabrique nada. Bueno, nada no. Voy a quitar las vallas a la parrilla y que me sigan fabricando las tortillas y las barbacoas. Eso lo vamos a dejar temporal por ahora. Y aquí vamos a decir que las vallas a la parrilla al 9. Perfecto, como siempre. Y aquí le vamos a decir ya que nos salgan las vallas rellenas siempre al 9. Perfecto, ¿no? Como no tenemos pincha pimienta todavía, a ver, como no tenemos pincha nuez pimienta todavía, no fabricarán ninguna. Pero bueno, ya tiempo al tiempo. Vale, sí, la mugre raíz esta me cago en la hostia. A ver cómo me deshago de ella. Consumibles. Vamos a hacer que ahora solo coman... A ver, consumibles. Sí, voy a quitarles todos los consumos de todo para que se coman la mugre raíz y me desaparezca de ahí porque no la puedo compostar ni puedo hacer nada con ella, ¿no? Sí, así lo vamos a dejar. Sí, ahora que solo coman mugre raíz y así nos desharemos de ella. Vale, pues a ver qué más. Sí, aquí tengo unas cuantas vallas a la parrilla que se me estarán haciendo malas. Pues vamos a decir que aquí nos metan comestible vallas a la parrilla, ¿no? Y vamos a decirle que permitir uso manual y solo barridos, ¿no? Para que me cojan estas que voy a barrer yo ahora. Venga, barreme estas de aquí y estas de aquí y ya estaría, ¿no? Perfecto. Vale, las meterán por ahí. Estupendo. Y caerán aquí, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Entonces esto ya lo cambiamos y lo dejamos en automático, ¿no? Para que las vallas a la parrilla, que salgan... Sí, que salgan por el... No, no, pero aquí ya no quiero uso manual. Vale, entonces ahora la que está cocinando esta la cogerá este cargador, la meterá aquí y bajará hasta aquí abajo, ¿no? Perfecto. Vale, aquí vamos a decir semillas. Semillas de todo tipo. Semillas. Al 9. Porque, sí, claro, por este canaleta también vendrán las semillas, tanto de una al lado como de otro. Que, por cierto, el riel de transporte aquí ha hecho un extraño... Sí, esto lo voy a desmantelar, esta parte, para que ya no me traigan los... Sí, los frutos aquí. Perfecto. Bueno, este, ¿cómo vas tú? 55 de 70. Venga, antes de que aparezcan las pincha pimientas necesito este automatismo, ¿no? Porque lo que voy a querer es que la pincha pimienta caiga por aquí antes de que llegue a la canaleta de transporte, ¿no? Porque aquí no me pinta nada, ¿no? Mira, las semillas las mete al almacén. Perfecto. Así que aquí en este almacén voy a quitar las semillas y ahora a partir de ahora las... No, no, no. A ver. Sí, desmantelar. Todas las semillas las voy a guardar en este armario, ¿no? Ya se me guardan en automático. Vale, pues este tendría que estar cogiendo este y metiéndolo aquí. Lo que pasa es que aquí ya habrán... Sí, ya habrán vallas peludas, ¿no? Aquí tiene que venir... Mira, aquí ya se está fabricando una vallas rellena, ¿no? Pues bueno, aquí en este autocargador, comestible, vallas rellenas. Perfecto. ¿Vale? Entonces el autocargador lo pondrá ahí y bajará hasta aquí abajo. Perfecto. Pues bueno, ahora ya que nos hemos deshecho... A ver, ¿me quedan mugrods estos? ¿Me quedan las peras esas feas? No, ¿verdad? Pues entonces ya consumibles. Vamos a decirles que solo coman... A ver, este de aquí, ¿no? Vallas rellenas que es más 12 de moral y bueno, y un montón de calorías. Espero que no se me mueran de hambre, si no, pues les permitiré comer también las vallas a la parrilla. Vale, pues... ¿Cómo está la investigación? ¿Habéis terminado ya? A ver, me faltan 5 puntitos. Venga, va. A ver si lo terminan y lo vemos cómo funciona todo definitivamente. Porque estas están ya al 83% y seguramente las veamos crecer, ¿no? Porque aquí aún dejaba entrar a Ellie, dijimos, ¿no? Para que las primeras pincha pimientas se pudieran... Vineran lo más rápidamente posible, ¿no? Vale, ya tenemos la investigación. Pues entonces aquí vamos a hacer un inventito. A ver cómo es esto, que lo vaya pensando un poco porque si no, no lo montaremos bien. Lo que tenemos que poner es una válvula. Transporte, un sensor de riel y una válvula, ¿no? Entonces, a ver cómo es esto. Así. Sí, vamos a ponerlo algo así, ¿no? Entonces esto lo que hará... Vamos a decirle que venga... No, no. Vamos a decirle que el riel de transporte venga por aquí. Aquí pondremos el detector. Si es... No es de pincha pimienta, que abra la válvula. Y si no es, que pase de largo. Entonces, sensor de riel. Aquí. Y en la válvula, por supuesto, un camino. Digamos, un riel de transporte que salga aquí a un ladito. Y que me tire la pincha pimienta por este lado, ¿no? Esto puede parecer un poco complicado, pero no lo es tanto, ¿no? Pues eso. Por aquí vendrán los productos. Aquí hará una detección. A ver si lo podemos ver. En este hará una detección de si es ingrediente de cocina y si es nuez de pimienta. Me abres la válvula. A ver si le pongo el automatismo y si le pongo el cable... ¿Vale? Automatismo por ahí. Uno al otro. Que coja el otro. Y cable de energía para la válvula, claro. Cable eléctrico para la válvula. Vale. Montarme eso. Y ya estaría. Entonces aquí, pues lo he dicho, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando vengan los productos por aquí, aquí detectará si es pincha pimienta. La válvula abrirá, la pincha pimienta pasará por aquí y caerá aquí abajo. Y si no es pincha pimienta, pues pasará todo por de largo y caerá aquí. Las semillas las meterán en este armario y las vallas peludas las cocinarán. Al caerse aquí la valla peluda, la cogerá este cargador de transporte, la meterá en el... Sí, este autocargador lo meterá en el cargador de transporte y vendrá aquí. Y aquí tendremos los dos ingredientes del horno de gas. Es que cogerá este autocargador, alimentará el horno de gas con lo que necesite, ¿no? Con estos dos ingredientes. La valla rellena caerá aquí, lo cogerá este cargador, lo meterá en este autocargador de transporte y la dejarán aquí, ¿no? Y aquí es donde se nos acumularán las vallas rellenas, ¿no? Bueno, aquí nos falta un poquito de nivel de CO2 que se irá llenando poco a poco. Y aparte también nos hará falta una refrigeración un poquito para conservar mejor un poco la comida, ¿no? Pero esto también lo veremos en próximas guías para no hacerlo demasiado extenso. Además, también lo que haremos en un futuro será decir que estas dos placas de presión y esta placa de presión me controla un poco los cultivos, ¿no? Me diga, si hay demasiada... Vaya parrilla, pues me paras en los cultivos y vayas a la parrilla. Si hay demasiadas pincha pimientas, pues me paras las pincha pimientas. Y si hay demasiadas vallas rellenas, porque hay mucha comida ya, digamos, pues me lo paras todo, ¿no? Y ya se pondrá en marcha cuando esto baje, ¿no? Este automatismo igual es un poquito más complejo, pero bueno, lo veremos tranquilamente en siguientes guías porque, bueno, lo que vamos a tener que utilizar ahí sí va a ser el... Bueno, no es necesario, pero va a ser interesante, ¿no? Ver cómo funciona también la automatización paralela, ¿no? Que parece un poco complicada, pero bueno, es interesante de utilizar, ¿no? Ya lo veremos. Entonces, bueno, a ver, esto una vez seteado, vamos a ver si terminan de crecer las pincha pimientas y vemos que el paso es correcto, ¿no? Van por donde tocan y caen donde deben. Vale, todo es correcto, pues 96%, esto le quedarán 0,3 ciclos, ¿va? Pues venga, vamos a esperar un poquito y ya estaría, ¿no? Sí, por comentar un poco cómo haremos lo siguiente, sería... Va a ser, pues eso, para refrigerar esto, pues me aprovecharé de este hueco que tengo aquí en la turbina para poner un termoregulador y pondremos petróleo ligero, ¿no? Para poder enfriar por debajo de menos 18, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos con más tranquilidad en una guía exclusiva, ¿no? Y por otro lado, pues eso, utilizaremos la automatización paralela para poder llevar los cables hasta esta zona y decir cuándo se tienen que poner en marcha y cuándo se tienen que parar y cuándo qué, ¿no? De manera que, bueno, al final conseguiremos que simplemente cocinando parrilla eléctrica y cocinando a horno de gas, que por cierto está el 9, perfecto, tengamos una comida en automático sin que nuestros duplicantes hagan nada, ¿no? Simplemente cocinar y cocinar, ¿no? Todo lo demás se hará en automático. Y bueno, recoger estos frutos. A ver, Eli, ¿dónde estás, Eli? Eli, 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 ¿estará durmiendo? Ahí está durmiendo. Venga, Eli, vamos al lío, que te toca trabajar. Eh, horarios, Eli, venga, despierta. Le quedan un par de horitas de sueño. Venga, va, vamos a darle un poquito de marcha, a ver si se despierta ya. Nos recoge los frutos y hacen lo que tienen que hacer. Venga, vale. Bueno, por cierto, en consumibles, un momentito. Vamos a decirles que también coman tortillas y que también coman, ¿váis a la parrilla? No, que coman barbacoa y demás, ¿no? Filete de pacu, no. Sí, y aquí vamos a decirles que sí hagan pescado frito, sí. Así, venga. Vale, pues coge los frutos. El cargador coge el fruto, coge la semilla que va cayendo, muriendo de hambre. Vaya por Dios. Venga, comer también fruta. No, pero ¿por qué? Ah, vale, porque no los dejo comer, claro. Sí, sí, hay comida, pero no se la dejo comer. Hay mucha valla a la parrilla que no se la están pudiendo comer porque lo tenía restringido. Vale, perfecto, ya estaría. Vale, pues bueno, esto va recogiendo. Lo dicho, si no hubiera dejado de entrar aquí a Eli, este hubiera tardado cuatro ciclos más en que se le caiga el fruto. Es exactamente igual que lo cultiven, pero tarda cuatro ciclos más. Y las pincha pimientas, joder, que no las estamos viendo. Vale, sí, aquí está la primera. Si es semilla, pasa de largo. Si es pincha pimienta, cae. ¿No? Aquí. Y así es como vamos a tenerlo para que nuestros ingredientes se nos acumulen aquí. Y que este pueda coger, pues eso, los ingredientes adecuados y meterlos en el horno de gas. Las semillas, sí. Bueno, aquí lo que también tenemos que hacer, como mis duplicantes que ya sabéis que están un poco aburridos los cabrones, miradlos, que no están aquí haciendo nada. Aquí, cuando ya está todo montado, lo que vamos a hacer es que no entre nadie, ¿no? Simplemente puede entrar, a ver, no puede entrar nadie, solamente puede entrar Nicola. Así. Y Camile, venga, salte para afuera, que aquí no pintas nada tuya. Vale, aquí ya no entra nadie, solamente Nicola. Porque no necesito que nadie entre aquí y hacer nada. Es todo en automático, ¿no? Este simplemente cocinará a un lado, cocinará al otro y todo irá a su sitio correcto, ¿no? Y los duplicantes podrán venir por aquí a recoger este fruto. Por ahora también, bueno, o en un futuro, cuando ya monte todos los cables que no me faltan por aquí, de automatismos, para lo que veamos en las siguientes guías, aquí también les restringiré la entrada para que solamente puedan venir hasta aquí abajo a coger el fruto y volver a irse, ¿no? Porque no querré que pasen por aquí a pisarme las placas y a tocarme los cojones para que todo funcione correctamente, ¿no? Porque, bueno, lo dicho, con estas placas de presión lo que haremos será decidir cuándo necesitamos más comida, cuándo no, y cuándo queremos que un cultivo se ponga en marcha y cuándo se pare, ¿no? Y poco más, pues, así es como vamos a funcionar a partir de ahora, a falta de la refrigeración, por un lado, y los automatismos que me controlan los cultivos para cuando haga falta más comida, y poco más, ¿no? Pues nada, esto habrá sido la cocina automática y habrá sido todo por la quinta parte de la guía de cómo crear sistemas complejos, ¿no? Una cocina completamente automática. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente.